Y en una mañana de esas de hacer running, de trotar por el sur de Tunja, nos encontramos con esta obra de ingeniería. Un puente peatonal que busca conectar a los sectores de Ciudad Jardín Pinos de Oriente con el Antonia Santos, con el barrio San Francisco. Una obra que fue luchada por los líderes comunales, a través de acciones populares, de tutelas, entre otros, e incluso con favores políticos. Y que finalmente es grato encontrarse esta obra de ingeniería que beneficiará a más de 3.000 familias, especialmente de Ciudad Jardín Pinos de Oriente, quienes deben atravesar esta doble calzada para poder lograr llegar a la zona céntrica o, en su caso, a los lugares de trabajo o de estudio. En verdad, muy agradecido a estas personas que nos están colaborando, porque yo soy aquí de Pinos de Oriente y en verdad aquí ha ido un accidente. Es un beneficio muy grande para todos de esta parte de arriba, porque realmente aquí ha habido como 4 o 5 muertos que se han cogido. Y yo todos los días paso por este lado, porque yo trabajo en el barrio San Francisco y todos los días, por la mañana y en la tarde, todos los días paso por este lado y de verdad muy agradecida que les colaboren con ese puente. Ya hace falta porque pasa bastante gente por este lado y ya está creciendo aquí el barrio entonces ya no sirve el puentecito, ya sirve. Veo que uno de los más beneficiados son los niños estudiantes. Para todos lados toca estar con cuidado de ellos. En cambio ya con el puente, pues ya va uno más tranquilo que ellos pueden pasar por el puente. Ya los Cristóbal Suárez o Miguel Flores de esta zona de Tunja se debieron dar como quien dice la pela para lograr que esta obra, este puente peatonal sea una realidad. Eso también gracias por supuesto a la voluntad política de la gobernación, de la alcaldía, del consejo y también del trabajo aunado entre el concesionario que tiene esta vía y también el Invías y el Ministerio del Transporte.